Música Bueno pues ya me ven que me he sentado aquí en el sillón de mi compañero Amparo porque resulta que tengo que recibir a dos chicos dos chicos que vienen respaldados por mucha más gente pero ellos van a ser la cara visible de esta historia una historia que tiene, bueno perdón, he dicho dos pero en realidad hay tres hay tres, Chris perdona porque te he obviado y no puede ser bueno se los voy a presentar ahora mismo él es Ángel, Ángel Calvente y él es David Cuevas y ella es Chris ¿Qué hacen aquí estos tres señores? ¿Dos señores y una señora? Bueno pues vamos a contar una historia una historia que tiene un tema serio, muy serio, de trasfondo pero al que le han echado sentido al humor le han echado ganas de contar, le han echado ganas de que veamos la vida con una mirada así de grande porque resulta que tenemos a Chris, pequeña valiente que se estrena en el Teatro Góngora pero también en los colegios que son una labor fundamental cuéntame quién eres tú Ángel Bueno yo soy el director y creador de la compañía de teatro El Espejo Negro una compañía malagueña con 33 años de trayectoria desde 2006 me dedico también al mundo de la infancia y esa es nuestra historia una compañía que siempre ha arriesgado trata temas muy especiales y diferentes y sobre todo con un lenguaje y un sello muy particular y muy mío muy de Ángel Calvente está feo que lo diga yo pero es mi sello y es mi compañía y bueno y ahí estamos llevamos mucho tiempo trabajando y muy muy contentos Ángel, antes cuando estábamos para empezar me estabas comentando que tú trabajabas siempre en el mundo de los adultos y de repente un día dijiste que no que lo mío es trabajar para los niños quizá el tema de la educación de formar a través del juego también ha hecho que te vayas directamente con los niños Sí, bueno es una llamada es algo que uno no sabe por qué y de pronto tu cabecita dice uy me gustaría trabajar para los más pequeños y empiezo ahí sí, hombre la educación y la cultura tienen que ir siempre de la mano y no mejor vehículo que el teatro para conseguir esto aunque las autoridades y los educadores aún siguen pensando que el teatro es algo que se puede obviar y dejar de lado pero no la cultura, la educación y el teatro van siempre de la mano con la música y la danza las artes escénicas sobre todo claro, es una forma también también no, o sea a la vez de ir aprendiendo la vida, va todo de la mano la vida es un juego claro y todo de que somos muy pequeñitos pequeñitas aprendemos a vivir y a jugar el problema es cuando a ti te niegan ser quien eres y cuando una niña dice soy una niña y le dices no, tú eres un niño porque así lo marca lo establecido la sociedad ahí empiezan los problemas estamos hablando de Cris estamos hablando de Cris porque tú has hecho otras obras de teatro que también han estado relacionadas con temas bueno, pues con temas que podían ser para la sociedad como ponerle así una puntillita y decir, anda, esto existe, esto pasa entre los más pequeños y hemos cogido un tema, Ángel bueno, un tema bueno, un tema que había que tratar es imprescindible de hablar de las cosas en este país y en muchos otros de lo que no se habla se olvida y lo que se olvida no existe y la infancia trans existe le pese a quien le pese la infancia trans existe y todas y todos nosotros queremos que sean felices y libres y por eso nace Cris por la necesidad de dar visibilidad a todas estas personitas que no porque sean pequeñas no son inteligentes son muy inteligentes y algunas y algunos se ven obligados a madurar muy rápidamente porque negarte que seas tú tiene que ser muy duro y de eso yo puedo a ver, puedo hablar porque me he entrevistado por ejemplo con David que es el padre de Paula y con muchas otras personas he estado en la asociación Tete Transformando Córdoba con Carmen Ceballos con Lola con un montón de gente compañero y compañero con otra Carmen con Cristina hay que decir que vosotros estáis aquí porque Carmen Ceballos me llamó insistió muchísimo de hecho os tengo que decir que esta la tengo ahí detrás o sea que Carmen la tengo ahí detrás está ahí y está ahí tomando notas de todo porque ella es una luchadora pero bueno sí, mira es una luchadora y una empujadora empujadora es decir, ella está ahí es como los que empujan en los metros japoneses esto tiene que ser para dentro esto entra seguro hasta que no lo consigue pero me parece loable y genial que tenga ese carácter sí, que nos empuje a todos un poquito hablamos de Cris porque Cris lo que hace es enseñarle a los niños esa diversidad que tú estás hablando y ese respeto sobre todo básicamente del que todos queremos tener para nosotros mismos cuanto más para nuestros niños en los colegios son fundamentales aquí en esta historia David que no te estoy olvidando que voy contigo ahora los colegios son fundamentales ¿qué va a pasar en los colegios? ¿qué es lo que queremos que los colegios sepan? mira, sobre todo vamos a hacer el día primero vamos a hacer una función para público familiar y después seguidamente habrá dos días que se hagan para colegios en campaña escolar evidentemente sobre todo es sensibilizar al sector sensibilizar a los niños a sus profesores educadores y algún padre y madre que vaya a ver el espectáculo sobre todo es fundamental la información porque la diferencia no está reñida con ser magnífica persona la diferencia nos enriquece como personas y eso tiene que saberlo todo el mundo de que somos pequeñitos ser diferente no es nada más que eso ser diferente la naturaleza es diversa y la diversidad humana pues también tiene que serlo y no es que nosotros no lo inventemos es que son así las cosas es que es así y es que no tiene más nos interesa muchísimo el tema de los colegios porque estábamos diciendo al principio el tema de la educación y pasa porque muchas veces la desinformación es lo que trae miedo es lo que trae a lo mejor al no saber y puedes meter la pata claro entonces si aprendemos a través de un teatro pues fantástico haces tú las marionetas que es lo primero que le preguntaba tú te inventas la historia y dices no no yo es que hago las marionetas yo a ver me invento las historias las produzco las dirijo y creo las marionetas evidentemente tengo alrededor un equipo un equipo magnífico que me ayuda entre ellos Carmen que está por ahí detrás la otra Carmen que es el 50% del espejo negro y mi hijo laín y luego evidentemente uno busca la inspiración pero luego está el encontrar a personas que colaboren contigo en este caso la asociación TT Transformando Córdoba que me abrió sus puertas sus padres sus madres aquí David con Cristina con Lola que dijeron venga Ángel ya ve dirían y este hombre que quiere hablar ahora con nosotros pero bueno yo sabía que tenía que sentarme con la realidad yo quería saber de primera mano qué era la infancia trans qué pasaba la infancia trans porque yo podía leer muchos libros y estuve leyendo pero llegó un momento que dije bueno esto es muy real pero yo necesito el contacto directo verme con las niñas con los niños y con sus papás y mamás y que me hablen que me hablen ellos de lo que sienten y ahí surgió la inspiración sobre todo le tengo que agradecer muchísimo a Cristina a Paula y a Nela que me abrieran sus corazones y me dejaran entrar de puntillas al principio en sus vidas y luego como un elefante en una cacharrería es decir llegó un momento en que son parte ya de nosotros Ángel tenemos que puntualizar una cosa esto es un espectáculo familiar familiar para todos los públicos con un lenguaje totalmente que se me cae bueno ahora lo cogemos no pasa nada con un lenguaje totalmente cercano entendible para niños y niñas a partir de 6 años si es un lenguaje es decir está pensado para que los más pequeños lo entiendan pero también para que lo entiendan sus papás es decir tú sales del espectáculo sabiendo perfectamente que es una persona trans que es lo fundamental y qué pasa cuando una niña con 6 años dice que es una niña y la sociedad dice que es un niño eso queda patente mucho sentido del humor en el espectáculo fundamental es la vida fundamental también hay tropiezos también hay alguna que otra lagrimita porque la vida es así los niños se caen pero se tienen que volver a levantar los niños se tienen que caer para saber levantarse no podemos tener a los niños en una burbuja eternamente porque yo era el matado de mi casa yo siempre tenía un chichón me rompía aquí y mi madre decía levántate y yo que te levantes y antes la tercera vez dije ya me duele menos además éramos 6 6 varones imagínate había que buscarse la vida había que buscarse la vida yo me paso el guasquillo soy la mayor de 4 y no me vea la que hemos liado David vamos contigo eres el papá de Paula sí cómo pasa esa transición porque estamos hablando aquí y como bien estás diciendo Ángel bueno pues hay que echarle sentido de humor a esto pero también información me imagino que tu información sería a lo mejor escasa en ese momento de que te llega tu hijo y te dice que no papá yo soy Paula escasa no nula completamente claro hablaba hace un momento Ángel del rechazo que se produce en la sociedad el rechazo primero el de las propias familias de los propios padres y madres nosotros pues no teníamos ni idea de que era la transsexualidad ni conocíamos a nadie cercano ni teníamos ningún tipo de contacto que puede tener cualquiera ajeno a esta realidad pero bueno nos tocó empezamos a notar que Paula desde muy pequeñita pues sentía un malestar con la gente con cómo la trataba la gente con las actitudes que tenía la gente hacia ella con las actitudes que tenía la gente hacia ella y bueno era algo que nosotros ya teníamos otro hijo mayor y tenemos otra hija más pequeña que Paula y bueno tenemos sobrinos y veíamos que su actitud no era no encajaba dentro de de lo que cabía esperar de cualquier niño no en cuanto a su identidad que en ese momento no sabíamos nada de identidad de género sino en cuanto al malestar que presentaba por en su relación con los demás en su relación con los compañeros en su relación con los adultos lo que era el entorno suyo entonces pues bueno nos extrañaba mucho y claro pues empieza a preocuparte y a decir oye porque ella nos decía nadie nadie me quiere todo el mundo me odia ¿con cuántos años le pasabais? pues perdón que me emociono no te preocupes si hay algo que te moleste no no en absoluto lo que quiero que tú estés cómodo ¿vale? con 4 o 5 años nos decía eso yo soy madre de 4 niños y es lo peor que te puede decir un hijo entonces pues eran cosas que no te explicaba porque ya bueno tenía su hermano la pequeña la pequeña estaba a punto de nacer acababa de nacer tenía sus primos sus titos no sé una familia normal ¿no? y para nada ¿no? todo el mundo lo quería en ese momento claro pero no entendíamos no entendíamos lo que lo que nos estaba diciendo si notábamos que pues jugaba con juguetes de niña le quería no no es que haya juguetes de niño de niña pero ella él en ese momento prefería muñecas prefería y no nos llamaba tanto la atención eso como que rechazaba completamente las cosas que se supone que eran de niña que son masculinas balones no sé coches eso lo rechazaba completamente o sea nosotros no nos atrevíamos siquiera a regalarle otro tipo de cosas porque bueno podía suponer un drama ¿no? en mi casa entonces pues poco a poco sin quererlo atranca y arranca porque porque cuesta acercarte a esa realidad perdona disculpa me está gustando mucho que estés siendo tan honesto contigo mismo y estés diciendo una realidad porque al principio parece que todo puede ser que los padres somos estupendos y que todos lo aceptamos y no nos cuesta nos cuesta tenemos que hacer un trabajo interior y te agradezco mucho que estés haciendo eso el primer rechazo el primer rechazo está en la familia el primer rechazo que reciben los niños y las niñas trans está en sus padres y sus madres es aprendizaje sí aprendizaje David luego el resto de la sociedad pues bueno cada uno es como es y esta realidad afortunadamente en mi experiencia y en la experiencia de muchos padres y madres de la asociación cuando cuando las familias hemos sido capaces de dar el paso y de acompañar a nuestros hijos de saber de entender esta realidad para poder acompañarla una vez que nos hemos atrevido a acompañar a nuestros hijos en esta realidad nosotros en no sé yo te diría el 98% de las personas que se acercan a nosotros nos han apoyado y a partir de ahí de ese momento de ese salto de esa de esa aceptación de esa aceptación empiezan a ocurrir cosas buenas en tu vida cosas que todo más fácil todo mucho más fácil de lo que de lo que tus miedos decían que iba a ser ¿por qué Paula? ¿por qué ese nombre? ¿por qué Paula? pues ella lo eligió ella eligió su nombre su nombre de niño cuando cuando nosotros cuando ella cuando ella se lo pusimos nosotros su nombre era Pablo y y bueno de la mano de la asociación de Tete Córdoba a la que pertenecemos y a la que con la que contactamos cuando empezamos a atrevernos a afrontar qué es lo que estaba pasando con nuestra hija pues bueno hicimos un acompañamiento que consistía en no ir delante de la niña tirando hacia ningún sitio no ir detrás empujándola o arrastrándola sino ir a su lado hacia donde a su paso hacia donde ella nos dirigiera y y bueno lo primero que hicimos fue ir a una tienda a que comprara la ropa que ella quisiera comprar por supuesto se fue a la sesión de niña y compró vestidos y bueno estaba encantadísima y y bueno ahí tuvimos unos días en los que ella quería salir a la calle con sus vestidos la acompañamos coincidió con una semana santa de hace ya cinco años si no me equivoco y y al principio los primeros días salíamos a la calle con nuestro niño lo que pensábamos que era un niño vestido de niña y llamándose Pablo pero no podíamos empujar ni podíamos arrastrarnos hasta que el al segundo día que salimos a la calle nos dijo nos dijo se me acercó y me dijo papá cuando estemos en la calle me dices Paula y cuando estemos en casa me dices Pablo porque a ella le gustaba su nombre ella nos dice que a ella le gustaba su nombre por creer que nosotros la habíamos puesto entonces pues bueno vale pues cuando estemos en la calle te decimos Paula y cuando estemos en casa te decimos Pablo pero eso duró apenas dos días no sabíamos cuánto iba a durar afortunadamente para nosotros porque para nosotros hubiera poco cacao fue un descanso bueno el primer descanso fue llamarla Paula en la calle porque claro era para nosotros no tiene nada de malo pero como te decía antes el rechazo empieza por nosotros mismos pues el primer descanso fue que le dijéramos Paula en la calle porque ya de alguna forma no la exponíamos a esa contradicción de cara a los demás pero a los dos días ya nos dijo un día íbamos en el coche y nos dijo mira que he pensado que a partir de ahora que me digáis siempre Paula así que y ya está aceptamos todos Paula y se acabó y no tiene más más historia ya sabemos como en la tele que tenemos el tiempo justo la verdad que tiene una historia tenéis una historia muy bonita de la que me gustaría saber mucho más y te digo que esto esto tiene para otro rato para otro rato largo enhorabuena enhorabuena por tener a Paula y por servirte bueno de una enseñanza brutal sin anestesia y sin saber de nada y haberlo integrado en tu vida como una cosa normal y además me imagino que eres el abogado defensor mi padre siempre dice que era el abogado defensor de su hijo en ningún caso ni el juez ni el fiscal me imagino que tú en este caso todavía más hombre por supuesto como cualquier padre o madre de verdad que nosotros como tú decías agradecemos recibo tu enhorabuena con sentido porque agradecemos esta experiencia vital porque nos ha enseñado muchísimo nos ha enseñado muchísimo y bueno sí el abogado defensor por supuesto pero el abogado defensor tenía que ser mucho más antes de que Paula hiciera su transición antes era cuando mi hija tenía problemas ahora no tiene ningún problema ella desde que hicimos la transición ella es una niña normal ya esos tiempos en los que pensaba que todo el mundo la odiaba se pasaron terminaron radicalmente no nos lo creíamos así que bueno abogado defensor como cualquier otro padre por eso es imprescindible bueno David es que es un encanto de tío de verdad yo no te puedo decir otra cosa que he estado rodeado en la asociación de padres y madres super valientes y niños y niñas y niñas super valientes son una gran familia muy valiente muy valiente bueno pues nosotros lo que vamos a hacer es volverles a invitar vuelvo a cogerlo que ya saben que se me cayó hace un ratito nosotros queremos que vayan Cris pequeña valiente Cris está aquí calladita porque me han dicho que no quiere hablar y yo como soy tan tremendamente respetuosa voy a respetarlo yo eso y que no hable aquí tenemos bueno que se nos había olvidado enseñarlo que está aquí el mandil de la asociación que si no aquí Carmen me pega un coscorrón en el momento que terminemos pero vamos seguro seguro Cris pequeña valiente en el teatro con los colegios que también se les espera para que acudan para que aprendan de otras realidades que son verdad no se piensen en otra cosa que son verdad el 13 de marzo ya mismo ya mismo mientras antes hagamos esto hagamos la normalidad que todo el mundo necesitamos antes tendremos un mundo muchísimo mejor gracias niños por venir gracias Cris por estar aquí ni siquiera me vas a decir adiós adiós es que yo no le doy la voz no se atreven era vergüenza la vergüenza era verde y se la comió en burlá es que la actriz que le da la voz tan mala bueno pues ya vendrá vendrá y tendrá la voz de Cris tendrá su voz la voz de Cris tendrá su voz a partir de del 13 14 y 15 en el teatro perfecto y nada yo invito a todos y a todas a que vengáis al teatro y que es imprescindible la educación desde la base para que todos y todas sepamos lo que es el mundo trans y ser diferente no es nada malo que viva la diferencia que viva la diferencia todos somos bueno pues nada yo le sigo dejando mi sitio a mi compañera y yo me voy a la calle que ella siempre me dice que no lo diga pero yo lo digo no sé cómo suena eso tampoco me importa así que nos vemos en la calle que sean buenos a Cris hay que ir a ver a Cris que sea